Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Alma, profesora de Artes Visuales, y Ale, profesor de Música, nos preguntamos, ¿cómo dibujamos la música? A mí me vienen a la cabeza los tipos de baile de esa música. Yo viajando, algo así. A mí me gusta mucho el trap. Y también me vienen a la cabeza, por ejemplo, las caras de esos cantantes. Depende de qué música escuches. Si por ahí escucho música en inglés, se me vienen a la cabeza, no sé, de las calles de Nueva York. La persona tocando esa música, la persona que lo tocó, los instrumentos, capaz. Yo creo que lo que tienen en común es que es un modo de expresarse y que son artes. Y, por ejemplo, para representar, qué sé yo, una situación de peligro en una película, se puede poner una música de suspenso. Entonces, como genera el ambiente de suspenso. O, capaz, cuando alguien está tocando, siempre está haciendo un poco de show, capaz, en vivo. Yo creo que sí, capaz, porque vos cuando ves un cuadro pensás en algo, en alguna canción o en algo que vos, capaz, habías visto antes. Porque ves el cuadro y para mí me da la sensación que tienen sonido. Por ejemplo, si yo veo un cuadro de una cascada y sé cómo suena una cascada, yo me puedo imaginar viéndola y escuchándola. ¿Qué haces con eso, Ale? Eso, Andrés. Es una flauta dulce tenor. Y les propongo algo. Yo toco una nota y ustedes dicen a qué color les suena. ¿A qué color? Ok, dale. Eso me suena a un celeste. A mí me suena más a un verde. Excelente. No hay respuestas correctas ni incorrectas. El color que les inspira tiene que ver con diversas emociones y sensaciones. Pero también hay teorías que afirman que cada nota tiene relación con un color. Hoy vamos a ver esta fusión de la música y las artes visuales. Es algo que despierta la curiosidad del ser humano desde hace miles de años. La representación visual de la música fue una gran fuente de inspiración desde las civilizaciones antiguas. A lo largo de la historia del arte coexistieron compositores con pintores y escultores que usaron la música en sus obras. Esto lo sabemos, por ejemplo, por la gran cantidad de pinturas prehistóricas en las que aparecen personajes con instrumentos musicales o bailando. Los griegos, egipcios y romanos también dejaron sus frescos, murales, cerámicas y esculturas en los que se representa la música. Por eso, hoy nos preguntamos ¿cómo dibujamos la música? Veamos el origen y la relación entre las formas de expresión visuales y sonoras. Hay pinturas rupestres que fueron estudiadas por científicos. Se cree que las imágenes fueron inspiradas por los sonidos que reverberaban desde el interior de la cueva. Los autores interpretaban esos ruidos como provenientes de entes sobrenaturales y los plasmaban en imágenes como el trueno o dioses del trueno. En la construcción megalítica Stonehenge se da otro ejemplo de esta unión visual y sonora en la antigüedad. Este es un monumento prehistórico formado por piedras enormes ubicadas en forma de círculo. Se cree que esta obra fue construida inspirada en los sonidos que rebotaban en las piedras. La construcción megalítica de Stonehenge podría haber sido construida por interferencias acústicas funcionando como un xilófono gigante. Con la llegada de la Edad Moderna se experimentó una revolución y renacimiento del arte y de la cultura clásica. La principal corriente de esta etapa fue el barroco. Este periodo artístico, histórico y cultural se dio principalmente en Europa entre los siglos XVII y XVIII. Durante el barroco artistas como Caravaggio o Valentín de Boulogne plasmaron en sus pinturas instrumentos musicales. Entre los siglos XVIII y XIX también en Europa se dio el periodo artístico, histórico y cultural conocido como Romanticismo. Durante esta etapa varios compositores buscaron la confluencia entre la música y la pintura como Wagner, Chopin o Mussorgsky que relacionaban su música con el color y la pintura. Mussorgsky, por ejemplo compuso una obra musical inspirado en pinturas de un artista ruso. A principios del siglo XX con la llegada de otras corrientes artísticas modernas tanto la pintura como la música buscaron explorar temáticas nuevas que reflejaran la visión del momento. Así surgieron nuevos modelos artísticos como el expresionismo. Este movimiento se dio tanto en las artes plásticas como en la música y buscaba deformar la realidad en busca de un significado más subjetivo. Yo creo que desprenderse de lo superfluo y alcanzar la esencia del ser y del hacer concretar en profundidad su verdad eso es para mí ser joven y para lograr esto sigo luchando. A lo largo de la historia la música y las artes visuales se fueron fusionando pero fue durante el siglo XX cuando estas dos disciplinas artísticas se volvieron más flexibles más abiertas y llegaron a mezclar sus lenguajes y materiales. Si miramos diferentes obras de arte en museos libros de pintura o escuchamos algunas sinfonías para grandes orquestas podemos ver que en ningún otro momento de la historia se combinaron tanto las artes como en la actualidad. Por eso aunque no parezca estos dos mundos artísticos comparten muchas cosas tanto desde lo expresivo como desde lo conceptual. Pareciera que participan distintos sentidos el oído en la música y la vista en las artes visuales pero en realidad tanto en la música como en las otras artes participan todos los sentidos aunque de maneras diferentes. En la antigüedad los cantos himnos y todo tipo de expresión musical se transmitían de manera oral y o corporal hasta que la música empezó a tener un registro escrito como una forma de dibujarla. Exacto Andrés y tal como pasó con la narración de historias. Primero se dio de manera oral y después se crearon métodos para plasmarlas en diversos materiales para que puedan trascender el tiempo y el espacio. Así se inventó la llamada partitura. La partitura es una forma escrita de anotaciones musicales que usa símbolos para indicar las melodías, ritmos, silencios y otros elementos del lenguaje musical. Y de esta forma las partituras pueden ser usadas como una guía o un medio para tocar música. Son la forma básica en la que la música occidental está anotada para que pueda ser aprendida e interpretada por otras personas. Gracias a las partituras la música puede trascender en el tiempo. Una partitura tiene muchas pequeñas formas que se llaman signos musicales. O sea, está escrita mediante un código formado por signos. No podemos entender estos signos si no sabemos lo que significan. Podemos pensarlos como si fueran un código secreto. Necesitamos decodificarlos primero, saber qué representan. Y después, una vez que ya conocemos el código, tenemos que interpretar esos signos. O sea, que vamos a establecer relaciones entre los sonidos para hacer música. Esto podemos compararlo con la lectura de textos. Conocer las letras no alcanza para interpretar lo que el texto dice. La partitura se escribe en un pentagrama. Es este trazado de cinco líneas. Estos símbolos indican la clave en que está escrita la partitura. Las más utilizadas son la clave de sol y la clave de fa. Cada uno de los signos que vemos en una partitura representa algo. Por ejemplo, las figuras rítmicas indican la duración de los diferentes sonidos. Algunas de estas son la redonda, la blanca, la negra, corchea, fusa o semi-fusa. En el pentagrama, a cada línea y a cada espacio le corresponde una nota musical diferente. Do, re, mi, etc. Estos signos nos marcan las alteraciones de la nota. Sostenido, bemol o b cuadro. También, hay signos que nos indican los silencios y sus duraciones. Si miramos una partitura como si fuera un dibujo, vamos a poder interpretar algunas cosas sin conocer el código, como hacemos cuando miramos una imagen. Por ejemplo, una sucesión de puntos consecutivos que forman una línea ascendente arman musicalmente una escala ascendente. De esta manera, el músico relaciona las notas entre sí, tocándolas de manera ascendente. Entonces, con las partituras, la música y la imagen también se combinan para potenciar las formas de expresión. ¿Sabías que la primera partitura se imprimió en 1473? Pocos años después de que se inventara la imprenta. Pero, si nos vamos a un pasado más lejano, vemos que la primera notación musical de la que se tiene registro data aproximadamente de hace unos 4.000 años. Si bien estas no son las partituras tradicionales que conocemos, sí son registros de lo que se llama notación gráfica. El concepto de notación gráfica describe un tipo de partituras en la que se usan elementos del lenguaje visual que en general no pertenecen al sistema clásico de notación musical. La notación gráfica va más allá de la partitura clásica. Incorpora colores, texturas, tonos, formas y demás elementos del lenguaje visual que transforman la partitura en un objeto artístico. Este concepto empezó a desarrollarse en Nueva York a partir de la década del 50 del siglo pasado cuando artistas plásticos y músicos empezaron a crear obras juntos. Estos artistas descubrieron que podían expandir su música en nuevas direcciones a través de signos que ya no estaban sujetos al pentagrama. Durante el siglo XX se produjo una gran experimentación artística y evolucionó el lenguaje musical. Por eso también se desarrolló el uso de diversas formas de notación gráfica. ¿A qué le llamamos notación gráfica? La notación gráfica es una herramienta en la que se escribe la música como una imagen. Se le proponen al intérprete estímulos visuales que lo motivan a percibir sensaciones que a su vez se traducen en sonidos. Este es un proceso llamado cinestésico que significa unión de sensaciones. Veamos otro tipo de lenguajes visuales para representar sonidos. Partitura cómic. El lenguaje del cómic y sus elementos sonoros como las onomatopeyas fueron usados por ejemplo en Stripsody por Kathy Verderia. La artista estadounidense creó esta obra para explorar su propia técnica vocal basándose en los sonidos onomatopeycos de los cómics. partitura collage en este formato las partituras musicales están realizadas a través de un collage de distintos elementos. En estos casos la fuerza expresiva de los materiales es la que sugiere nuevas propuestas sonoras. Con la incorporación del collage en las partituras musicales la plástica y la experimentación con los materiales cambiaron por completo la partitura clásica. Partitura escultura. A veces la notación gráfica incorpora la tercera dimensión convirtiéndose una partitura escultura o partitura objeto. El artista William Hellerman creó el término arte sonoro para estas obras. Desarrolló partituras visuales que usan desde formas abstractas hasta una concepción escultural basada en la escritura musical sobre objetos siguiendo el concepto de música visible. Video partituras. Este tipo de representación musical usa el video como medio de expresión. Dentro de las video partituras se destaca la obra de Eugenia Valsels pionera del video y de la instalación en España. En su obra Fly de 1981 se ve el vuelo de pájaros detrás del pentagrama inmóvil en la pantalla lo que sugiere las alturas de las notas que el intérprete tiene que tocar. Partituras fotográficas. La fotografía también forma parte de los medios usados por compositores y artistas para la realización de partituras visuales. Por ejemplo el artista británico Fred Fritt creó una obra con fotos de diferentes objetos y materiales como muros de ladrillo de piedras y filas de ventanas que buscan representar una partitura a ser interpretada por un músico. Partituras dibujadas. Las posibilidades expresivas del dibujo también atraen a los compositores que exploran la poética de este medio y lo incorporan a la partitura. En muchos casos los recursos gráficos del dibujo como las líneas y las manchas conviven con las líneas del pentagrama y los signos musicales tradicionales en una síntesis de elementos gráficos codificados y no codificados. Y en algunos casos las partituras son dibujos abstractos de gran calidad gráfica. Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Yo creo que se relacionan porque ambas son arte y es un modo de expresar sentimientos generalmente. La mayoría de las películas o no sé, videos por lo general tienen bandas sonoras así que siempre tienen alguna relación que digamos pueden estar relacionados porque es algún momento que sin música no sería lo mismo. A mí me gusta bastante dibujar y me tranquiliza escuchar música porque también me inspira. Me gusta difícil. El color rojo yo me lo imagino como música electrónica por ejemplo muy activa muy movida. Yo creo que el color rojo suena con muchos bajos un sonido fuerte y capaz más prolongado. No sé, algo fuerte. Oh. El rojo yo creo que suena como una batería. Son gores de una batería. No sé, algo más agudo capaz el amarillo. como tranquilidad, como un ambiente de naturaleza. Capaz como un clap. Para pensar cómo podemos relacionar los colores y la pintura con la música podemos pensar en la obra de Vasily Kandinsky. Kandinsky fue un pintor y teórico de arte de origen ruso. Desarrolló gran parte de su obra en el siglo XX e integró la famosa escuela de arte y diseño llamada Bauhaus. Estableció relaciones entre formas, colores, texturas, temperaturas y sonidos. Por ejemplo, decía que los triángulos se relacionan más con los tonos cálidos como amarillo y rojo por la agudeza de sus ángulos. Y afirmaba que los cuadrados y las formas redondas se relacionan con colores profundos como el azul. Kandinsky buscó crear un arte abstracto que pudiera liberar a los colores y las formas de tener que imitar la realidad visible y pudiera relacionarse a su vez con los sonidos y vibraciones de distintos instrumentos. También decía que la pintura produce emociones desde un lenguaje abstracto y más cercano al de la música. Y fue influenciado por otros artistas como Chopin, un compositor de piano que inventó el término reflexión aureolar. Tomó esta idea de la física del color para explicar los colores en la música. ¿Vemos colores en la música? ¿Existe relación entre los colores y el sonido? Hace miles de años los griegos fueron los primeros en construir una escala cromática dividida en siete colores en analogía con las siete notas de la escala musical y los siete planetas conocidos. Este sistema se mantuvo válido hasta principios del siglo XVI. Después, el trabajo de Isaac Newton provocó un nuevo avance en este terreno. Con el análisis del espectro de luz descubrió la forma de correlacionar físicamente el fenómeno óptico con el acústico. Como resultado de su experimento con los prismas, Newton relacionó el resultado de la refracción de la luz con los siete colores básicos y después con las siete notas musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. En el siglo XX, la teoría tonocromática adquiere realmente el peso científico que merece. A raíz de la exploración de la sinestesia que relaciona el sonido y el color con las sensaciones se hicieron varias investigaciones que exploran la conexión entre la música y el color. En una investigación se consideró la relación entre las características físicas del color, tono, luminosidad y saturación con las cualidades físicas del sonido, altura, volumen y timbre. De este trabajo surgió una fórmula matemática que relaciona el tono de un color con la nota musical que le corresponde. Vimos una aproximación interdisciplinaria a los lenguajes de la música y las artes visuales abordada desde diversos aspectos. Desde una perspectiva histórica vimos cómo se definen, se relacionan y se encuadran ambos lenguajes en distintas culturas. Analizamos sus aspectos formales y semánticos pero también elementos concretos comunes a ambos lenguajes y a su escritura y desarrollo gráfico. También nos acercamos a producciones conjuntas entre artistas de ambas disciplinas para ver cómo crean y qué códigos comunes y métodos de trabajo logran establecer a la hora de plasmar una obra. Por eso, más allá de afirmar que claro que se puede dibujar la música, en todas las artes siempre hay algo nuevo para descubrir. ¡Gracias! ¡Gracias!